hola que tal amigos de la costura bienvenidos a un nuevo vídeo hoy quiero hablarles de estos tipos de broches que son broches que utilizamos regularmente para chamarras estos broches de presión que son muy fáciles de utilizar se presionan muy fácil y se pueden liberar fácilmente estos broches que constan de cuatro piezas y bueno pues vamos a aprender mucho sobre cómo ponerlos y dónde los podemos conseguir encontrar todo lo relacionado con este tipo de broches que en realidad es una variedad de broches de chamarra estos son broches italianos broches de presión italianos vamos a aprender más en este vídeo conozcamos mejor las piezas de este broche en este caso este es el botón que va por el derecho de la prenda y es la parte de atrás que es la hembra la que va a abrocharse verdad van junto estos dos y de este tela de este lado tenemos perdón la el macho que es el que va en la parte de abajo y su remache o su arandela que es la que va a ir por abajo esta se va a presionar se va a florear o abrir dentro de esta y entonces eso la va a sostener esto va por la parte de adentro de la prenda en algunas ocasiones o por abajo de la primera capa ahorita te muestro un poco más para que lo comprendas mejor pero mira el punto es que para este tipo de broches como el clavo por ejemplo también se puede buscar de otra manera este si necesitamos hacer perforaciones ahorita te explico cómo lo hacemos y bueno cada una tiene sus dados cada pieza que si tiene sus dados en esta vamos a poner el botón en esta vamos a sostener aquí la hembra que ahorita te muestro que es muy fácil en esta pues vamos a sostener aquí la arandela y en esta vamos a sostener aquí el macho así que vamos a aprender a hacerlo en el remachador y bueno pues como te decía antes de empezar a colocarlos en el material muchas veces el material es grueso como esta este tela que ya está este acolchada entonces necesitamos hacer la perforación porque el broche necesita atravesar verdad para que quede bien lo vamos a hacer con unas pinzas perforadoras especiales para tela como estas que puedes conseguir en el mismo lugar donde se consigue todo el material ahí en el centro de la ciudad de méxico lo puedes conseguir en la calle república del salvador hay muchos muchas tiendas que venden todo este tipo de cosas este en otros lugares lo puedes conseguir en algunas ferreterías incluso estas pinzas nada más y por internet entonces mira vamos a hacer las dos perforaciones vamos a hacer la perforación un poco más pequeña que el tamaño de estas piezas por ejemplo más pequeña que el tamaño del remache y que el clavo de manera que entonces no queden este flojos verdad no se vayan a salir no se vayan a zafar entonces mira aquí vamos a hacer la perforación vamos a hacer los dos hoyitos y mira pues entonces aquí vamos a hacer la perforación en cada uno de los espacios donde vamos a hacer donde vamos a poner los broches estas pinzas a veces cuesta un poquito debido al grosor del material pero hasta que haga clic quiere decir que ya hizo la perforación y la podemos observar vamos a hacer la perforación en el otro extremo y ahí la tenemos también verdad las dos perforaciones vamos a empezar a poner entonces primero el macho por el derecho del material entonces aquí vamos a poner la pieza que sostiene al macho que es esta que tiene el espacio el orificio aquí que tiene un como resortito lo vamos a atornillar en la parte de arriba recuerda que es recomendable se pueden poner en cualquier momento pero primero es recomendable ponerla de arriba y después ponemos abajo porque a veces esta pieza de abajo llega a ser un poco más alta y ya no pasa la otra entonces mira aquí la pieza que está más chaparrita la que va a estar a la vista la vamos a poner acá que se sostiene solita y el otro lo vamos a poner aquí abajo que también se mantiene en posición tiene como una parte levantada para que esto no se mueva entonces lo que vamos a hacer aquí es poner la tela vamos a cuidar nada más que no se mueva el de abajo vamos a meterla de tal manera que salga la punta mira ahí salió la punta del remache y ya que está lista entonces presionamos hasta que haga clic hasta que apriete verdad se va a quedar mira sostenida en la parte de arriba la tela y ahí sacamos listo esto verdad aquí está el remache ya apretado y el macho por aquí abajo vamos a cambiar entonces de este mira con este tornillito que estoy aflojando ahorita que es un tornillo que está acá podemos mantener esto porque a veces queda en juego queda moviéndose entonces con este lo podemos apretar a veces también si viene más pequeña la pieza con esa lo podemos mantener verdad y ahora ponemos entonces las otras piezas esta que va a sostener la hembra la ponemos arriba la atornillamos y esta que es la parte que va a sostener el clavo o el derecho entonces aquí ponemos la hembra en la parte de arriba por la parte que tiene como dos alambritos porque por la parte de atrás se ve más rústica y aparte es ahí donde va a entrar la otra pieza entonces la presionamos hacia arriba se debe de sostener apretada ahí y ya que está puesta entonces ponemos el clavo ponemos el botón abajo recuerda que aquí el derecho de la prenda debe quedar hacia abajo para que el botón quede por el derecho la metemos la tela para que salga la punta del botón aquí lo podemos observar y ahora presionamos entonces aquí si presionamos fuerte para que aprite bien porque luego queda ligeramente flojo entonces aquí sacamos la pieza y mira y así es como nos queda esta otra parte entonces probamos aquí y mira que fácil se abrochan y también muy fácilmente se pueden abrir y así es como queda este broche que es broche de chamarra tipo italiano es el que estoy usando ahorita recuerda hay variedad hay unos más grandes unos más sencillos pero este es el que a mí se me hace más elegante eso también lo puedes conseguir en algunos colores entonces este no hay mucha variedad eso sí pero pues se pueden adaptar la mayoría de colores y bueno pues estos broches también los puedes conseguir ahí mismo donde compres los dados los remachadores y este estos te los van a vender por ciento o por millar ahí tu decisión que puedas tomar el precio más o menos el juego de dados sale un poquito caro porque este accesorio es más caro sale como en 160 pesos lo del juego de cuatro dados y el ciento sale como en 90 pesos depende del modelo verdad pero no es tan caro entonces pues ahí tienes también esta opción para darle mejor acabado a tus prendas especialmente este tipo de prendas que la verdad es que es muy amplia la variedad se puede usar para muchas cosas uno dice pues para chamarra pero para muchísimas cosas se puede utilizar esto suéteres, sudaderas incluso algunos otros tipos de ropa pantalones se pueden utilizar también verdad bueno amigos de la costura pues espero que les haya gustado este video si así fue regálenme un like y recuerden si no lo han hecho suscribirse en el botoncito rojo abajo que dice suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que sepas cuando subamos un nuevo video también visita nuestro canal donde puedes encontrar más contenido que ya hemos subido anteriormente no olvides también visitar nuestras redes sociales facebook, instagram, twitter y painterres donde subimos contenido adicional nos vemos en el siguiente video adiós gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video